Tenemos o valemos dentro del presupuesto 5.518 millones de pesos, de los cuales está el programa de seguridad social por 447 millones. Tenemos lo que es el secretario ejecutivo por 379 millones y se hace ya la separación de 2.100 millones, me voy a números redondos, que se van enfocados a la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía se queda con 2.585 millones. En el siguiente ejercicio, que ya estamos hablando, lo que se presentó en base al anteproyecto para el ejercicio 2021 y fue precisamente entregado al Honorable Congreso del Estado para su análisis y aprobación, ahí se menciona de cual manera lo que viene siendo el secretariado ejecutivo con 416 millones, la Secretaría de Seguridad Pública por 2.400 millones de pesos y la Fiscalía por 2.539 millones. Posteriormente, si nos vamos ya... Perdón, López Parra, en los 416 millones de pesos del Secretaría de Ejecutivo en el ejercicio fiscal 2021, obviamente ya cuenta la parte relativa a los recursos federales, ¿no? Y en el 2020 también. Es correcto, así es. Porque no me dan las cuentas, porque le diría, en el 2020 me imagino que están agregados, como deben estar agregados, el recurso del FASP y todavía en el 2020 teníamos el Fortasec. ¿Es cierto? Sí, ¿no? 2021 ya no tenemos Fortasec. Es correcto. Lo eliminó la Cámara de Diputados Federal. Pero en el 2020 ese recurso todavía existía y además teníamos, por así decirlo, el FASPITO, que es el Fondo Estatal, por 18 millones de pesos, Ulises, ¿no? Por 16 millones de pesos hemos tenido 2019 y 2020 y sí han estado etiquetados en el presupuesto de ingresos, tanto del 19 como de este año 2020, 16 millones de pesos por igual. Muchas gracias. Entonces, licenciado López Parra, en esos 379 millones de pesos está incluido Fortasec, está incluido FASP, está incluido el Fondo Estatal por 16 millones de pesos más el gasto operativo. Si no mal recuerdo, es correcto. Así es, Ulises. Se me hace que le falta. A ver. O habrá entrado como modificado. Digo, porque estos datos son los del tomo del presupuesto. Lo del Fortasec, no sé, diputada Georgina, usted me podrá corregir. Entiendo yo que no tendrían que por qué venir en este presupuesto de ingresos estatal toda vez de que es un recurso federal y lo administran directamente los municipios. Hago referencia. En este año 2020, el Fortasec a nivel global por los cinco municipios fue de 100 millones 767, 238. Fue lo que se ejerció entre los cinco municipios que es, ya los conocemos, Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias, Cuauhtémoc. Este año 2021 no viene nada. Se eliminó por completo ese recurso. Pero insisto, ese es un recurso que no pasa por el secretariado ejecutivo, o por la secretaría o por fiscalía. Es un recurso que directamente administra cada uno de los municipios. No, lo tengo claro, Ulises. Sin embargo, sácanos de esa duda, Iris, si puedes, porfis. Yo tengo entendido que justamente por eso es que celebramos los convenios y los anexos técnicos, el secretario ejecutivo, la secretaría de Hacienda y obviamente los municipios. Básicamente, el gobierno del estado lo que hacía es básicamente nada más recibir el recurso y entregarlo directamente a los municipios. Sin embargo, yo tengo entendido que al igual que FAS, se agregaba dentro del presupuesto estatal como parte de los recursos de hogar. Entonces, por eso es que no me cuadran las cifras de 379 millones del 2020. No sé si me pudieran aclarar esa duda, por favor. Entiendo cómo funciona Fortasex. Sé que el estado no lo ejerce de manera directa. Sin embargo, sí es uno de los recursos que tradicionalmente vienen asignados, al igual que el FAS, aunque su origen es federal, dentro del presupuesto justamente del CES. ¿Nos pudieras aclarar esa duda, porfis, Iris, para tener claridad? Sí, claro. El Fortasex se entrega directamente a los municipios y no forma parte del presupuesto ni de la Secretaría de Seguridad Pública ni de Fiscalía y ahora, en este caso, de la Secretaría General de Gobierno. Entonces, está totalmente aparte. Nosotros catalogamos a los municipios como si fuera otra dependencia, a otro ente. Entonces, ahí es donde está cargado ese presupuesto. Muchas gracias, Iris. Adelante, Líctor López Parra. Aclarada la duda, gracias. Gracias. Entonces, ya haciendo un desglose del comparativo del presupuesto del 2020 contra el 2021, lo podemos catalogar en capítulo de gasto, en donde traemos realmente un crecimiento de cerca de 333 millones de pesos, equivalente al 14.2%, que realmente lo fuerte se destina en el capítulo 1.000, que vienen siendo los servicios personales. Y ahí estamos hablando de cerca de la diferencia casi total, es decir, de los 330 millones de pesos, en donde básicamente se estipula por el reconocimiento de plazas, obviamente también derivado al crecimiento de la creación de la misma Secretaría de Seguridad Pública, es decir, no es una división de la fiscalía como tal, se crea la secretaría, obviamente se tiene que generar el puesto de secretario, de subsecretarios, de estructura orgánica como tal, que equivale a 36 movimientos de trato general, a 80 celadores y a 120 policías como tal. Eso, la suma del reconocimiento de estas plazas, equivale a 130 millones, números redondos, y el resto de los 200 millones de pesos, equivale al programa de seguridad social, que ya se está haciendo el reconocimiento dentro de la misma secretaría. Dentro de materiales y suministros, es un crecimiento menor del 4.9%, ahí tenemos obviamente lo más fuerte, que son los contratos que tienen como secretaría, para darnos una idea, estamos hablando de cerca de 300 millones de pesos, el contrato que se tiene en diferentes puntos de alimentos, obviamente el de cerezos es el más fuerte de todos ellos, posteriormente tenemos la segunda partida, que también aplica, que es el tema de combustibles, y por último, para dar el monto total, como partidas generales, tenemos los insumos de las licencias que tiene Vialidad, el que hay más bien como gastos, también se refleja como ingreso por el cobro. Posteriormente pasamos al capítulo de servicios generales, que ahí tenemos un decrecimiento. Perdóname, una pregunta. A la orden de la pregunta. No tiene las diapositivas que desglosan cada uno de estos conceptos grandes. A ese nivel detalle no lo tengo, pero sin problema lo puedo hacer llegar de inmediato. Excelente solicitud, licenciado La Rosa. Sí nos ayudaría mucho saber el desglose de materiales y suministros, licenciado. Entendemos obviamente las necesidades, pero pues sí vale la pena que tengamos claridad sobre de qué se trata, y sobre todo insisto, porque el año pasado aprobamos, el año pasado y el año antepasado, aprobamos una serie de compras de equipo tecnológico, de equipo de telecomunicación, ha estado también dentro del presupuesto de FAS. Entonces queremos saber en qué consiste esto. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. En este tenor o en este capítulo, básicamente materiales y suministros, refiriendo a los 451 millones de pesos, de manera general, así muy general, obviamente pasamos por escrito lo que viene siendo el desglose de las cuentas presupuestales, que obviamente le integran materiales y útiles de equipos menores de oficina, productos alimenticios, material eléctrico y electrónico. Al final de cuentas son varias las partidas presupuestales que da origen, pero lo grueso de este monto, al final de cuentas, así sin duda es los contratos que se generan de alimentos, estamos hablando de ahí de 300 millones de pesos, lo cual ya está muy definido. Si a eso le sumamos el combustible, que estamos hablando de 100, vamos a dejar los números redondos, 100 millones de pesos, estamos hablando de 400, y si le sumamos el costo que tienen los insumos para la emisión de licencias, pues obviamente nos genera 24 millones más, y es lo grueso, el detallado obviamente nosotros lo hacemos llegar de manera inmediata. Es que le iba a decir, mire, por ejemplo en el presupuesto si hay algunas cosas que sí tenemos, por ejemplo yo me pregunto si en año de pandemia es necesario gastar un millón 595 mil pesos en materiales útiles y equipos menores de oficina, entiendo que se tiene que comprar papel y todo eso, pero nos gustaría por eso el desglose, porque evidentemente mobiliario sería impresentable que se comprara en un año de pandemia. Y luego por ejemplo tenemos materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, que insisto, este rubro está varias veces repetido por 9 millones 223 mil pesos. Entendemos que en material de limpieza la mayor parte se lleva al ser eso, nos gustaría saber quién es el proveedor, porque el rubro es de 3 millones de pesos. Y luego por ejemplo tenemos materiales para el registro de identificación de bienes y personas que nos encantaría que nos aclararan este rubro por 23 millones 894 mil 700 pesos. El registro de personal lo lleva el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal saber exactamente en qué consiste este material de registro de identificación de bienes y personas, porque insisto, es un monto de 23 millones 894 mil 700 pesos. Y en este rubro también de materiales y suministros, ustedes tienen útiles y equipos menores de tecnología, información y comunicaciones por 9 millones 223 mil 530 pesos. Ajá. El... Como comentario... Diputada... Ah... Si me permiten intervenir en algo nada más en lo de que es mobiliario... Por supuesto, Ulises, adelante. Sí, en apoyo aquí al administrador. No sé exactamente qué esté presentando, pero sí va a haber un incremento o sí se está solicitando la compra de mobiliario para este año. Nada más me pronuncio respecto de ese rubro, del de mobiliario. Recordemos que vamos a inaugurar la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez, que es un edificio, y usted lo conoce ya, diputada, que sí está bastante grande y va a necesitar ser acondicionado con el mobiliario. En el Secretariado Ejecutivo estamos haciendo la infraestructura, el edificio como tal. Entiendo que no va a ser suficiente el mobiliario con el que cuenta la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez. A mí me lo solicitó en el FAS. Ulises, voy de acuerdo contigo, pero... No va incluido aquí en el FAS. Entonces, eso debería estar en el presupuesto de la Fiscalía General, dado que la FEM pertenece a la Fiscalía, no a la Secretaría de Seguridad Pública. Recordar también, diputada, no sé si está ahí contemplado en cualquiera de los dos rubros, que la Secretaría como tal no tiene un edificio y, por lo tanto, no tiene oficinas. Entonces, nosotros hemos estado ocupando oficinas que nos fueron prestadas por la Fiscalía y estamos, sí, comprando algún poco de mobiliario para habilitar unas oficinas que fueron rentadas y también para empezar la construcción de un edificio que sea propio. No sé si eso está contemplado ahí, Rafa. Es correcto, es correcto. De hecho, en respuesta así rápida de lo que viene siendo de las partidas que alcancé a tomar dos, diputada presidenta, respecto a lo de limpieza, que si no marcaran tres millones de pesos. Esto es una compra consolidada. Obviamente, se emiten las bases por parte de la Secretaría de Hacienda, o sea, es en conjunto. Y lo que viene siendo lo de materiales e insumos es precisamente los insumos para las licencias. Son los kits para poderse emitir. Esas dos son las que alcancé a... Y los 9.223.530 de materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, ¿en qué consiste, licenciado López Parra? Aquí los 9.300.000 en equipos de... Perdón. De acuerdo al presupuesto presentado por el Ejecutivo, hay un rubro que se llama materiales útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones, que está por 9.223.530. ¿De qué se trata este rubro? Así es. Aquí es la partida 21.402, así es, es correcto. Aquí es el contrato de tóner y tintas, que también es un... Es una partida consolidada. Aquí, afortunadamente, afortunadamente, si dicen, es un crecimiento exponencial comparado contra el ejercicio 2020, que teníamos 4.144.000, y ahorita estamos creciendo 123%. aquí precisamente es el organizando lo que son las partidas que se tenían entre fiscalía y secretaría. Pero ¿cómo crece al doble si ya nada más es el presupuesto de una sola secretaría? Y, además, antes de ese rubro, hay uno de materiales y útiles de impresión y reproducción por 861.988. O sea, sí, sí, sí. Y, entonces, uno de los dos debe eliminarse, licenciada López Párez. No, porque si hay un contrato consolidado de tóneres y demás, entonces no tiene por qué haber ese otro rubro. No, nada más... Y, sobre todo, insisto, si por la Fiscalía General, que incluía la Secretaría de Seguridad Pública el año pasado, este rubro estaba en cuatro millones porque este año crece a nueve millones doscientos veintitrés mil. ¿Se espera que el doble de ciudadanos saquen licencia en Chihuahua en el dos mil veintiuno o cuál es la justificación? Lo que pasa es que son partidas y son conceptos diferentes. Antes que nada, una es solamente los kits que es para la emisión de las licencias. Esa es una, que son los veintitrés millones. Otra viene siendo la partida del arrendamiento de las copiadoras que esas se tienen y obviamente sale más barato. Y, por último, son las impresiones que nosotros hacemos, obviamente, de todo como tal. La diferencia es de que anteriormente nosotros teníamos cargado ciertas impresoras en Fiscalía y ciertas impresoras en Secretaría. Al momento de hacer el análisis y de reordenar, obviamente, nos votan impresoras que no estaban en Secretaría y precisamente se está pasando. A eso se deriva el crecimiento exponencial. ¿Me permite, Presidenta? Adelante, licenciado Larros. En términos muy generales, cuando se planteó la separación de Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía, nosotros fuimos muy claros en plantear si esto no iba a significar un incremento considerable en la reproducción de los procesos burocráticos y un incremento del presupuesto. Sinceramente, estoy viendo que sí estamos, sí se está como resultado, sí se están incrementando notablemente algunas partidas por producto del cambio de la Secretaría. No, a mí sí me gustaría tener muy, muy claro este, que este costo que estamos pagando y digo estamos porque también a mí me descontaron 400 mil pesos de impuestos el año pasado y ya es un pequeño pago. Este, eh, quisíamos veros efectivamente que repercute en resultados en el combate a la delincuencia. O sea, que no fue nada más un cambio meramente, este, burocrático, meramente de distribución de trabajo, sino que fue un cambio, un cambio para bien. Por eso yo les pido que comprendan un poco el que estemos tan quisquillosos, sí, en este, en este punto, porque fue una propuesta y fue una información muy concreta que nosotros no estamos molestos, no, 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 este, sino queremos entender porque tenemos que defender la decisión de aseparar la Secretaría de Seguridad Pública de la Fiscalía finalmente fue decisión de nosotros y personalmente, personalmente de su servidor que participé en la redacción directamente de la ley y en el trabajo político de, de, de conciliación de votos para poder separarlas. Entonces, no, nada más queremos, pues, sí, tener claro que el aumento de la inversión corresponde con la potencialización de los resultados. Este, es en ese sentido y yo, sí, ahorita me siento un poquito confuso. Sin embargo, nosotros sabemos que así es la vida, así es la vida y, y, y el COVID vino a, a desbarrancar, desbarrancar mucho. Gracias. Les, le pediría por favor a quien sea el administrador. Si me permite, secretario. No, no, nada más un segundito, es que es un comentario porque quiere entrar la diputada Lemus, este, no sé quién sea el administrador de la, de la, de la reunión. Si pudieran hacernos el favor de, de permitirle el ingreso, por favor. Sí, diputado Hickerson, muy, muy buenos días. Sí, efectivamente, la, el ejemplo de por qué era necesaria la separación entre la fiscalía y la secretaría es porque hacemos cosas completamente distintas. Nosotros lo que hacemos es una énfasis en una participación ciudadana y en la, en operativos de prevención del delito. Nosotros hemos estado a partir de la formación de la, de la secretaría mostrando presencia operativa real en veintidós de los sesenta y siete municipios a los que tenemos obligación de atender y tenemos esa obligación para prevenir que las organizaciones criminales estén tomando posesión como lo tenían hasta ese momento de territorios que estaban ocupando y que se sentían absolutamente dueños amos y señores de esos municipios como es San Juanito, Buenaventura, Casas Grandes, Madera, Largo Maderal, Cuauhtémoc, en donde la delincuencia organizada estaba desfasada completamente porque la fiscalía a lo que se dedica es a la persecución de los delitos. Es decir, tiene que haber un delito ya cometido con una denuncia presentada ante un ministerio público en donde ya hay una carpeta de investigación actuando, no hace métodos de prevención y mucho menos y es ahí donde se les pidió a ustedes y que afortunadamente tuvimos la respuesta favorable fue que incluyéramos tecnología y métodos de inteligencia. ¿Lo escucho al secretario o es mi internet? ¿Sí se me escucha? Sí. Es mi internet, diputado. Es mi internet. Entonces, sí hay una clara diferenciación y si vamos a los números hay un incremento exponencial y podría yo ser bastante duro con la administración hasta antes de que nosotros llegáramos porque en la zona occidente había cero detenciones. Cero. Ni una sola. Y a partir de que nosotros llegamos hemos casi desmantelado dos organizaciones criminales ahí. Había un incremento exponencial en homicidios en donde se estaban matando entre ellos. Llegó a haber un día de 22 muertos. Ahorita tenemos meses en donde en la zona occidente tenemos dos o tres homicidios. Entonces, sí hay un resultante claro, categórico de la necesidad y del beneficio que retribuyó esa separación. estamos haciendo y abarcando todo el complejo desde la vinculación ciudadana que es muy importante, luego la prevención del delito, las detenciones en flagrancia, operativos de presencia para la disuasión del delito, reales, en donde estamos yendo casi todos los días a una zona distinta del estado que es muy grande. Tenemos actualmente presencia en 22 municipios fija en donde estamos destacamentados ahí y es por eso que me gustaría que aclaramos también, Rafa, el tema de los viáticos nacionales porque estamos pagando mucho dinero en viáticos pero son dentro del estado. Son gente que está comisionada en los diferentes municipios y zonas del estado. Tenemos un incremento de fuerza operativa en Juárez como no tenemos como no teníamos precedentes, o sea, tenemos gente en Juárez casi 500 elementos hemos destinado también gente que estaba antes en trabajos de prevención en la vialidad porque ahora tenemos la posibilidad no solamente de tener la prevención física sino que también tenemos investigación para la prevención. Entonces, ese reglamento del que habla el diputado Hickerson y que me congratula mucho saber que él participó es un reglamento de avanzada en donde solamente hay dos estados en la república que cuentan con capacidades de investigación para prevenir. La Ciudad de México y Chihuahua. Creo que ese es el método de la nueva forma de trabajar las investigaciones y la seguridad pública en el mundo. Perdón, secretario, yo quisiera, mi participación sería que yo coincido plenamente con el diputado de la Rosa. Yo creo que no cuestionamos el trabajo operativo. Secretario García Ruiz, yo le pediría que no lo combináramos, entiendo perfectamente la separación, creo que todos los miembros de la comisión entendemos la necesidad de la separación de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública en virtud de que realizan funciones distintas dentro del entramado de seguridad. Entonces, eso debió haber sido incluso al inicio de la administración, puesto que las atribuciones y las actividades son completamente distintas. Sin embargo, regresando al tema para evitar meter retórica sobre un cuestionamiento claro que tiene que ver sobre el tema presupuestal, coincido plenamente con mi compañero Gustavo de la Rosa en el sentido de que lo que nos plantearon el año pasado es que al hacer la división de la Fiscalía General no se generaría gasto burocrático ni de materiales innecesario. Yo le comento esto sobre los 9 millones 223 mil pesos en materiales útiles y equipos menores de tecnología, teleinformación, si me dicen que se trata de impresión lo que se debe haber tratado o que si es un solo contrato pues se dividen los materiales los que deban de ser a Secretaría de Seguridad Pública y los demás a Fiscalía. Me gustaría que nos circunscribamos a ese tema en específico porque me parece y todos entendemos la necesidad operativa ahora yo sí quisiera hacer una precisión el cuartel de madera ya está funcionando. Entonces, entendemos esa parte, entendemos los conceptos, los tres compañeros que estamos ahorita en la comisión hemos realizado labores operativas, Marisela Sáenz, Ministerio Público y Defensora, Gustavo de la Rosa como Defensor de Derechos Humanos y yo tengo experiencia en los tres órdenes de gobierno en instituciones de seguridad. Entonces, nos gustaría nada más dejar algo muy claro, no estamos en contra de asignar recursos pero para ser muy claros nos gustaría que el recurso vaya principalmente a la seguridad de las y los chihuahuenses y a garantizar que el personal operativo cuente con las condiciones necesarias para hacer su trabajo. Seguimos sin entender de qué se trata este concepto y por qué se duplica si se trata de un contrato de arrendamiento de las impresoras y demás no entiendo por qué se duplica si lo que se hizo fue dividir el equipamiento. Perdón, yo a lo mejor reconozco mis propias limitaciones pero no entiendo por qué se duplica. Tendríamos que explicarlo claramente, Rafa, por favor. Y también decirle también en el rubro ahorita que salió el cuartel de madera en el rubro de mobiliario también se va a gastar en el mobiliario que tiene que ver con implementar del cuartel de madera. El cuartel de madera no llevaba incluido la habilitación de los espacios para hacerlos útiles. Entonces, también ahí hay un gasto que va incluido en el de materiales y si no me equivoco, Rafa, por favor, hay que ser más específico. Así es, básicamente hay que tomar en cuenta de dónde viene el gasto. claro que sí, en este momento aquí estoy listo, se supone que ya no ya están todos 12. De nada, cualquier, a la orden. Bueno, referente a clarificar esos puntos, es, nosotros, en base a la ley de contabilidad gubernamental, tenemos que ser muy específicos en las partidas y en las cuentas en donde se cargan ciertos conceptos. En este caso, el concepto de tóner, así tal cual, que viene siendo la cuenta 21402, a la que se refiere que es materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación, ahí aplica directamente el contrato de tóner y tintas, que es una compra consolidada. Aquí el incremento es, básicamente se refiere a que si anteriormente teníamos 20 pesos entre fiscalía y secretaría, en fiscalía teníamos cargado 15 pesos, al momento que se hace, bueno, y a la secretaría con 5 pesos, cuando se recorre al 2021, en el análisis, decimos, no, espérame, a la secretaría no le correspondían 5 pesos, le correspondían 10 pesos y a fiscalía también le correspondían 10 pesos, es decir, es el mismo punto, nada más que se está reorganizando lo que realmente se ejerce por cada dependencia o por cada área, eso sería exclusivamente en la cuenta de tóner. Posteriormente tenemos otra cuenta que sería el arrendamiento de las copiadoras, que lo tenemos que especificar muy bien, no es lo mismo, es una cuenta contable totalmente diferente y esta la tenemos que cumplir en base a la normatividad y lineamientos establecidos por la CONAC, para todos tener una armonía contable tanto el municipio, el estado y la federación y obviamente las auditorías te las puedan arrojar de una manera más clara y más transparente. Es por eso que cuando hablamos o mezclamos diferentes cuentas presupuestales, ahí es donde nos brinca, pero esa es la realidad, es, asimismo, resulta que en el arrendamiento de copiadoras se tenían cargadas otras copiadoras en otra área que sí correspondían a la misma secretaría porque por la naturaleza de las funciones se le pasa directamente esa área. ¿Me pueden traer el cargador? Siendo mucha la molestia. Impresiones y formatos también es otra cuenta presupuestal. Aquí lo que nosotros estamos priorizando obviamente como área administrativa y como la misma naturaleza la Secretaría lo da, el crecimiento tiene que ir impactado en lo que es policías y celadores tal cual y ahí es donde se tiene el ajuste mayor. Licenciado, yo tengo otra vez otra pregunta, perdón, pero insisto, si antes la Fiscalía General abarcaba la SES y estaba en cuatro millones, ok, hicieron una separación, mayor incremento para la Secretaría. ¿Me puede decir cuánto es también en ese concepto dado que el administrativo de Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública es el mismo? Porque insisto, perdóname, pero yo lo digo con esa claridad, yo sí voy a pedir al momento de la aprobación del presupuesto que este rubro en específico sufra un cambio porque no me hace lógica que siendo las dos dependencias hace un año traían cuatro millones de pesos, se separan, entiendo que es más para la Secretaría, entonces, ¿cómo mantiene el mismo concepto en Fiscalía y en la Secretaría aumenta el doble? Perdón, pero no me cuadra, discúlpenme. Sin ningún problema, podemos pasar un análisis detallado a los miembros de la misma Comisión en donde estemos comparando precisamente lo que recibió o lo que tenía directamente la Fiscalía General del Estado, asimismo, cuánto está teniendo en el 2021 comparado contra la Secretaría de Seguridad Pública y bajo ese tenor ya tienen mayor o mayores herramientas para la toma de decisiones. Lo entiendo perfectamente y cuenten con esa información durante el mismo día de hoy. Sí se lo agradeceríamos porque en verdad los datos que usted nos da con todo respeto, con todo, no fortalece la comprensión de la separación con incrementos en ambas dependencias. Lo mismo haremos con la Fiscalía. Y disculpen, pero el trabajo más importante de los diputados es este. No se molesten, por favor. No, porque para esto estamos los diputados. Este es nuestro trabajo y todos lo hacemos con absoluto respecto, pero debemos de cumplir nuestro trabajo. Estamos verdaderamente, ayer tuvimos un problema hacia una discusión seria porque cuando estamos viendo lo que sucedió a posteriori, pues estamos encontrando que ya no se puede hacer nada. O sea, ya si los casos gravísimos de corrupción que hubo y que encontramos en algunos municipios y en algunas dependencias, básicamente en algunos municipios, ya no se puede hacer nada y no nos interesa tener conflictos, sino si queremos ser lo más precisos posibles y finalmente decirles, miren, los primeros dos años batallábamos para entender, este es nuestro tercer año y ya tenemos muy claro cuál es el papel de los legisladores y este es uno fundamental, lo dejábamos pasar y por eso la Comisión de Seguridad está pues sí poniendo la atención fuerte en esto porque con los recursos es con los que se van a operar y donde tengamos dudas o que no comprendamos, tenemos que insistir para comprenderlos y si no lo comprendemos tenemos que solicitar que se hagan los ajustes presupuestarios correspondientes. Es una explicación, ¿no? Porque empiezo a notar cierta molestia en ustedes. No, 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 no. Sí. Entonces, no, 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 este, de verdad, de verdad estamos haciendo nuestro trabajo. No, y se respeta muchísimo, diputado, no estamos molestos. A mí lo que me gustaría sí, Rafa, es que seamos muy puntuales. O sea, hay que responder lo que nos están preguntando los diputados, pero muy puntuales. Yo tampoco estoy entendiendo a qué se refiere. O sea, si estábamos manejando la misma cantidad de tóner, no tengo por qué tener más tóner. Entonces, sí hay que ser muy puntuales en qué son los rubros y a qué se refieren. Por favor. Así es. En ese sentido, o básicamente lo que quiero transmitir en el sentido es de que es la reorganización de lo que son las impresoras. Básicamente, igual la compra de insumos para las impresoras que se estaban cargando una área y resulta que esa área no era de fiscalía, era de secretaría. Entonces, es como estamos reorganizando que realmente la dirección o el área ejecutora sea precisamente quien está gastando el recurso y al momento de hacer una revisión o una auditoría, ahí mismo se pueda verificar que el gasto se esté cargando en el área conducente. Entiendo totalmente de que el trabajo básicamente es por parte del Honorable Congreso es analizar las partidas. Obviamente que esté justificado el incremento de cada uno de ellos y nuestro trabajo como administrativo es transparentar esta información y otorgarla en todo momento. Todo lo que son las cuentas presupuestales que son mil, dos mil, las que sean, obviamente lo tenemos que tener claramente definido y también para que pueda ser una toma de decisión más ágil el poder comparar cuánto teníamos en fiscalía, cuánto teníamos en secretaría y verificar oye, entre esas dos áreas tú traías un presupuesto de 30 pesos. Si de esos 30 pesos en realidad estás teniendo un crecimiento o no o simplemente estás reorientando el recurso como tal y no estás generando un crecimiento en esa cuenta presupuestal. Ese diagnóstico para nosotros lo tardamos en emitir alrededor de 3, 4 horas y se los hacemos llegar de manera física, cuenten con ello. Sí, mire, sí se lo agradeceríamos porque de verdad volvemos a quedar en el aire, de verdad volvemos a quedar con consideraciones generales y pues normalmente los pesos se cuentan uno por uno y después de contar 10 deben de ser 10. entonces sí le agradeceríamos que nos haga llegar en detalle la este el qué se está gastando y cómo cuáles son las empresas con las que se tienen hechos los contratos sobre esta sobre esta partida en detalle porque si no no nos vamos a dar toda la reunión en esta partida y queremos ser sinceros esta partida no nos queda clara así para no para no este tener diplomacias que después ocultan conflictos no esta partida si usted no la hace llegar verdaderamente estaremos en mayor posibilidad de de tener claridad de qué es lo que se qué es lo que estamos haciendo sí gracias muy amable por mi parte yo creo que que si nos hace llegar esa información detallada tendremos posible discutir en el pleno con mayor eficacia no sé si esté la licenciada Geo de acuerdo en que pasamos a otro punto completamente de acuerdo con usted licenciado una pregunta para hacerlo llegar de manera pronta y lo más rápido posible es esa partida en específico y sería alguna otra metemos impresoras tóner y copiadora muchas gracias le agradecemos mucho para poder pasar como dice mi compañero Gustavo de la Rosa yo le agradecería que nos haga un comparativo dado que es el mismo administrativo entre 2020 2021 entre este concepto este entendemos obviamente que el año pasado la Fiscalía General incluía a la Secretaría de Seguridad Pública él mismo en el comparativo le encargo por favor si en este 2021 puede incluir también el presupuesto que tiene la Fiscalía en eso y nada más nos quedaría pendiente si nos pudiera explicar materiales para el registro de identificación de bienes y personas que crece a 23 millones 894 mil 700 este año por favor durante el 2020 lo que es esa partida como tal es precisamente los insumos que utiliza la Policía Vial para la emisión de la licencia es el es el contrato tal cual son los kits para poder emitir la licencia de manejo pero si nos la va a detallar en el informe la incluyo sin problema por favor el comparativo 2020-2021 de ambas dependencias por favor licenciado López Parra gracias un comentario me dice que un asesor está esperando a ser admitido si son tan gentiles por favor de aceptar a la gente que está en sala de espera gracias en este momento en este momento ya están y tengo una una solicitud muy específica una posición que yo he sostenido de tiempo atrás es que la prevención se concentra mucho en la prevención policiaca que la prevención para ser eficaz debe ser integral y en este sentido la prevención del delito se debe concentrar en procesos que ya hemos desarrollado mucho en el estado de Chihuahua somos punta de lanza en materia de procesos de prevención exitosos nada más les doy un dato así los procesos de prevención y de reinserción de personas con adicciones con los métodos tradicionales de atención médica dan un resultado del orden del 5% de éxito los procesos que hemos desarrollado alrededor de 11 organizaciones de la sociedad civil aquí en el estado de Chihuahua organizaciones especializadas por más de 10 años en el trabajo en el trabajo con en un trabajo integral con los grupos de jóvenes en conflicto nos arroja resultados positivos del 80% entonces en ese sentido yo yo sí quisiera dos cosas primero además de tener conocimiento el conocimiento puntual de de esta prevención del delito como la reconstrucción del tejido social mediante la reconstrucción del tejido social quisiera tener este pues la sugerencia o el acuerdo o la la decisión de que coordinemos esfuerzos con este con este grupo amplio de la de la sociedad civil que estamos actuando dentro de la estrategia nacional de prevención de adicciones pero también dentro del comité de narcomenudeo de la mesa de segura aquí en Ciudad Juárez de verdad de verdad este hemos dado cuenta que más psicólogos más trabajadores sociales pueden ahorrar mucho trabajo de los policías este y y y si quisiéramos tener el compromiso de hacer una tener una reunión muy muy operativa muy seria muy digo todo lo hacemos muy serio y es más el secretario es demasiado serio se ríe muy poco pero este de verdad tenemos que pensar en el cambio de paradigmas y y y quisiéramos en tanto enero tener el compromiso de poder hacer ese análisis del área de prevención del delito en 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 esta en este proceso de reconstrucción del tejido social y de prevención de adicciones de prevención de violencia en las juventudes este y queremos conocer el el presupuesto específico que se va a determinar a esa claro que sí diputado cuente con ello es un compromiso tenemos en los primeros días de enero tenemos reuniones con usted volvemos a insistir don Emilio se trata de comparar gastos ahorita estamos comparando inversión con resultados si y eso a nosotros es lo que más nos interesa los resultados pero tenemos que ser muy cuidadosos en los gastos y lo reconocemos lo reconocemos diputado y así va a ser así va a ser le vamos a hacer llegar esas aclaraciones muy específicas de que incluyen todas esas partidas perfecto gracias si me permiten este diputado presidenta a mí me gustaría que fuéramos más claros en esto del presupuesto han venido diciendo que hay duplicidad este de funciones porque los departamentos han tenido que usar departamentos de la fiscalía porque no tienen instalaciones y para dar mayor claridad al presupuesto y transparencia de una vez que dejemos claro qué vamos a hacer para que esta sea la única vez que se junten o dupliquen las oficinas y los gastos porque hay este acaban también de mencionar que impresoras en un mismo departamento pero que son de los dos y ahora sí que ahí es donde los dos este pues hacen el gasto por la por el mismo aparato ¿no? entonces eso hay que ponerlo secretario de una vez que nos explique aunque nos llevemos días o mucho tiempo de qué es el proyecto que se va a hacer para que sus oficinas ya estén aparte dónde van a ser en cuánto tiempo para dar mayor transparencia al presupuesto porque aquí si hay un reborujo lo entiendo entendemos que es una dependencia nueva que claro que es como una casa cuando uno llega a una casa con sus muebles pues ahí hay otras cosas que van a tener uno que comprar eso es claro y debemos de entenderlo pero sí que nos digan este qué es qué es esta maraña de presupuestos que están duplicados en oficinas este que ya nos digan en cuánto tiempo se separan qué es lo que necesitan qué van a querer qué van a hacer este y dejar a un lado la fiscalía sus presupuestos sus herramientas y sus aparatos y dedicarnos a lo que ahí tenemos para poder darle transparencia al presupuesto y para poder descansar nosotros en que hicimos un buen trabajo que cuando estas dos dependencias se separaron se separaron con orden y que hubo una administración con orden porque eso es lo que pasa este luego se siguen duplicando y nosotros ese es nuestro trabajo sí fiscalizar pero también revisar que efectivamente existan esas dependencias esas oficinas que realmente estén invirtiéndose el presupuesto ahí yo sí le pediría pues mucha claridad que nos digan la duplicidad se están trabajando en una oficina este pues tratar de sacarlos de ahí que tengan su propia oficina y su propio gasto para que no se dupliquen gastos gracias presidenta gracias diputada así será se le serán todas las precisiones de todos los que tengan que ver con la oficina yo justamente le agradecería al licenciado lópez parra si nos hace favor también de mandar hoy justamente acotando con el comentario de mi compañera maricela pues no existía la secretaría como tal pero si existía la ses la policía estatal entonces digo perdón pero lo que ustedes nos vendieron el año pasado es que simplemente se iban a separar legalmente y las instalaciones donde estaba la policía y demás iban a pasar a la secretaría de seguridad pública entonces les agradeceríamos mucho el comparativo con el año pasado y aprovecho para hacer una pregunta en este rubro también de materiales y suministros está vestuario de uniformes por un millón seiscientos tenemos entendido y en eso le aplaudimos sus acciones al maestro Ulises Pacheco que se han entregado uniformes a todo el estado de fuerza en este quinquenio a todo y de excelente calidad vía licitaciones incluso con ahorros muy importantes ¿a qué se refiere este concepto de un millón seiscientos en vestuario? doy el comentario primero sobre lo que hemos entregado en el FAS sí, adelante sí gracias con el permiso diputados sí, efectivamente desde el secretariado ejecutivo lo que es dos mil dieciocho dos mil diecinueve y este dos mil veinte hemos estado entregando uniformes a la a la tropa en el dos mil diecinueve invertimos casi veinticinco millones para eh surtir y entregarles uniformes a todo lo a todo nuestro estado de fuerza tanto de la agencia estatal de investigaciones como de la policía estatal de la comisión y policía vial esos uniformes los acabamos de entregar en un en evento público que será mayo junio este para este dos mil veintiuno que es lo que estamos discutiendo nosotros por instrucción de de reorganización en el en el FAS ya no estamos incluyendo prendas de uniforme para ninguna de las de las policías entiendo que por este lado entonces aquí el el licenciado López Parra es donde están incluyendo uniformes la cantidad no la sé y no sé específicamente para qué pero sí efectivamente sí hemos estado surtiendo años seguidos uniformes a la totalidad de los estados de fuerza no estamos considerando en el recurso federal dos mil veintiuno uniformes y también aclarar este muchas gracias aclarar diputada la la separación no solamente fue me voy al me llevo la ses y ya lo que estamos creando es una estructura orgánica fuerte de una secretaría que tiene cinco subsecretarías y que tuvo un incremento de plazas en digamos que en el organigrama de treinta y seis pero en la realidad en el en el suelo de los policías fuimos creciendo casi doscientos entonces esos uniformes no están contemplados en los anteriores la gente no tiene no tiene posibilidades porque estaban justos para los que ya habían estado dados de alta en la ses tomar en cuenta que los uniformes se van con el elemento no se regresan entonces se han ido comprando partidas y se agradece bastante pero no son para toda la totalidad siempre se van faltando siempre van viendo remanentes teníamos uniformes para los que están uniformados como policía de cada una de las siete divisiones que tenía la ses y cada uno era distinto entonces ahí fue donde ya tenemos que hacer una unificación para que no haya uniformes distintos porque solamente se compraban uniformes para los viales y entonces se quedaban sin uniformes los estatales se quedaban sin uniformes los rurales se quedaban sin uniformes la bancaria luego en la siguiente partida se compraban y se compensaban pero al final siempre terminas con un desfase porque no los compras juntos entonces el tema va siendo recurrente la necesidad de estar comprando uniformes si me permiten yo incluso me permitiría decir en mi experiencia que si ese es el caso secretario por eso insistimos no es que no queramos asignar recursos a la secretaría más bien nos interesa que esté donde tiene que estar entonces yo le diría para mí con la justificación que usted me dice un millón seiscientos en uniformes es bajísimo le va a alcanzar para tres para toda la tropa si es que se permite se requiere que sean todos unificados y que sean de la mejor calidad un millón seiscientos se queda muy cortito gracias si son solamente para los que tienen las que actualmente entraron y que no tienen uniforme no estamos tratando de sustituir los otros efectivamente por tratar de hacer un ahorro pero pero siendo sinceros este nosotros cambiamos de ropa por lo menos cada año por lo menos dos veces por año y si este hay que ser previsores de este problema porque se nos va si se si se pierde la calidad de la presencia del del policía porque tiene un uniforme de malas condiciones se pierde mucha de la fuerza preventiva de la fuerza de 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 advertencia de la presencia policiaca nosotros tenemos que tener muy bien este uniformados a nuestros policías para que efectivamente generen ese respeto con su pura con su pura presencia y este pues es clarísimo lo que dice el diputado es clarísimo así lo intentaremos entonces también también sería bueno que hubiera una reflexión de un ajuste claro que sí yo creo que es conveniente Rafael que vayamos viendo exactamente qué es lo que estamos pidiendo porque si sigue sonando muy extraño y este y ver cuál es la partida que contempla cuántos uniformes para quiénes y si es necesario cambiar créanme lo de verdad a mí no no me interesa mucho el tema de oficina sé que es muy importante pero si es necesario no tener tonel y tener uniformes es mejor uniforme totalmente de acuerdo con usted secretario o sea y de veras en ese sentido para que usted note me da gusto escuchar eso porque creo que entiende entonces en qué tónica estamos las y los diputados nos interesa que sobre todo el recurso se vaya al personal operativo y coincido totalmente con usted lo felicito lo felicito por ese por ese comentario gracias diputado de acuerdo secretario le daremos esas instrucciones ahora podrías aclarar el tema de los viáticos nacionales por favor si es correcto aquí básicamente el estado de fuerza que con la secretaría estamos hablando de alrededor de 4.500 elementos de estos 4.500 el promedio regular de gente que está comisionada dentro del estado de Chihuahua estamos hablando entre 1.300 personas y 1.500 personas este es nuestro promedio si este recurso de 54 millones que tenemos nosotros para el 2021 lo calendarizamos en los 12 meses o lo bien lo podemos dividir en las semanas que tiene el año estamos hablando de cerca de un millón de pesos un millón cien lo cual si lo sacamos por promedio de elemento que acuden precisamente a los diferentes operativos para estar dando precisamente los resultados que estamos estimando en base a lo que son los lineamientos y la norma para el otorgamiento de viáticos es donde andamos precisamente con este monto es importante mencionar que este monto para el ejercicio 2021 está limitado referente al ejercicio que traemos durante este año es básicamente mayor a lo que se está otorgando entendemos las limitaciones del presupuesto es decir sabemos cómo está la situación ahorita a nivel mundial nacional ahora regional de que los ingresos al final de cuentas se comportan a la baja y obviamente también el egreso va en ese sentido este presupuesto incluye lo que es tanto hospedaje como alimentación de nuestros propios elementos como ejemplo el día de ayer con la triste y desafortunada noticia de los dos elementos que fueron atacados por ejemplo en Gómez Farías hubo una movilización de 80 elementos y estos 80 elementos obviamente incurren en gastos de alimentación y en gastos de hospedaje por último sí me gustaría comentar de que por nuestra parte y por instrucción de nuestro secretario pues hay que ser muy eficientes en lo que es la utilización del recurso y hay varias medidas que se han tomado como el compartir habitación el tratar de que estos viáticos nos rindan lo más posible básicamente eso sería la información muy amable licenciado pedirle por favor también si dentro de ese rubro que va a ser la comparativa nos pudiera apoyar también para entender por ejemplo hay un rubro que tiene que ver con refacciones accesorios menores de transporte de 2 millones 743 mil 215 millones de pesos sabemos que se hace un arrendamiento del equipo de transporte entonces las refacciones no serían necesarias porque en estricto sentido yo todavía estaba en fiscalía el arrendamiento que se hizo es completo es full service entonces nos gustaría también si por favor nos pueden aclarar ese concepto y por otro lado hay uno que se llama servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados se supone que existe personal en la nómina ya para eso porque el concepto trae 12 millones 928 mil 470 pesos no lo entendemos y luego ahora sí que coincidiendo totalmente con el secretario me llama la atención que hay otro rubro también de servicio de apoyo administrativo traducción fotocopiado y impresión no sean malitos pónganos el fotocopiado las impresiones y el tóner todo en un mismo porque aquí tenemos otra vez este rubro por un millón 758 mil pesos perfecto sin duda alguna y no hay como tener los elementos en papel digo porque los números si son muy muy fríos y uno más uno siempre va a dar dos sin problema Ulises quiere hablar bueno gracias sí nada más ahí en apoyo al administrador nada más por lo que respecta al rubro de mantenimiento a equipo vehicular sí efectivamente habrá no lo conozco en específico habrá contratos de arrendamiento donde incluyen el mantenimiento pero también este valga aclarar que tenemos vehículos propios que se han comprado inclusive en otras a través del FAS en años 2017 2018 entonces yo supongo que va para esa plantilla flotilla vehicular es donde va el mantenimiento los que sí son propiedad de gobierno del estado que se han comprado con anterioridad gracias es correcto aquí básicamente ese concepto el equivale al arrendamiento de vehículos si no mal recuerdo traemos alrededor de 350 400 pero la flotilla equivale estamos hablando a más o menos mil vehículos es decir estamos hablando que alrededor del 50% es arrendado y el otro 50% sería propio pero al final de cuentas considero realmente valioso correr el ejercicio por cuenta sobre estas cuentas en especial en donde se haga precisamente ese detallado de los vehículos propios y arrendados así mismo como en el sentido de la cuenta de servicios legales de contabilidad auditoría relacionadas el que básicamente ese recurso se refiere a los ingresos que se tienen por la cuenta bancaria por el servicio de vigilancia bancaria de policía bancaria perdón entonces también hacemos ese detallado pero está en presupuesto está en gasto no está como no está como ingreso está como gasto yo en lo personal no entiendo por qué el detalle es de que a pesar de que ese ingreso a nosotros no lo amplían porque viene de fuentes de terceros entonces sí se considera dentro del del egreso es decir nos llega esa partida nos lo amplían y por eso está considerado en el egreso pero corremos el ejercicio por escrito digo que eso es lo valioso para que no porque le diría no es egreso es ingreso o sea si es entonces por los servicios de seguridad privada que concede el gobierno del estado etcétera entonces no es egreso es ingreso son ambas cosas es decir al final de cuentas es el ingreso que pagan los empresarios o que pagan las empresas y aquí está considerado el ingreso precisamente para el pago de estos mismos elementos muy bien si nos si nos puede echar la mano justamente para saber en qué se va a egresar y dónde y dónde está considerado el ingreso en la ley de ingresos diputada presentada entonces tenemos que hacer sí sí entiendo yo que está en el proyecto de la ley de ingresos pero tenemos que tener muy claro para tener el comparativo para ver si es si está resultando beneficioso que si estamos teniendo un saldo a favor en esta prestación de servicios a las empresas aquí ya sabemos cuánto gastamos pero también tenemos que saber cuánto recibimos para ver si es buen negocio de hecho en ese rubro diputado si es si es muy buen es muy buena inversión y es muy bueno su contamiento su pregunta porque la verdad es que en donde deberíamos de estar creciendo también de una manera muy dinámica es en ese rubro en la policía bancaria e industrial porque tenemos necesidades de empresarios todos los días nos hablan pidiéndonos escolta pidiéndonos seguridad física pidiéndonos acompañamiento de sus de sus traslados y ellos están dispuestos a pagar el problema es que nosotros no tenemos una capacitación específica para un presupuesto específico destinado ahí a pesar de que como dice el administrador Rafael ese rubro se autopaga o sea los que es un ingreso porque se les cobra a los empresarios y es un egreso porque de ahí la secretaría y el gobierno estatal le paga a los empleados y queda un remanente y ese remanente este año nos permitió subir 27 plazas de nivel entonces si es importante que pudiéramos tener bien planificado y bien explicado eso por favor así lo haremos secretario si también es que mientras en la distracción de elementos todo todo este tipo de servicios pueden tienen un costo pero además implican mucho un gran impacto en el operativo entonces sí sería bueno y no en este mismo momento porque ahorita estamos puestos así con el análisis grueso para aprobar el presupuesto pero debemos darle seguimiento de que verdaderamente sean sea genere resultados positivos estos servicios porque sí porque sí son importantes pero sí tener muy bien balanceado todo muchas gracias en este es una de las preocupaciones importantes que tenemos gracias bueno no sé diputada si nos permitiera la oportunidad nuevamente de poder darle un extracto ya pormenorizado del gasto de cada una de las partidas que nos está señalando y que pudiéramos tener una reunión así de estas de Zoom y aclaremos ya puntual puntual cada rubro y ya quedemos con ya se quedemos sin dudas todos por supuesto secretario muchísimas gracias al contrario muchas muchas gracias al contrario entonces Rafa te encargaría que preparáramos muy bien por favor el detallado de qué es lo que vamos a hacer y cuánto cuesta y a quién se lo vamos a comprar así es secretario haciendo el comparativo y lo entregamos de manera física para tener un soporte o un testigo vamos el mismo día de hoy muy bien rafa adelante si es usted tan amable de seguir con la explicación por favor perfecto excelente bueno conforme lo íbamos comentando de los crecimientos en lo que es transferencias y asignaciones de subsidios básicamente es la cuenta que nosotros tenemos para lo que es el el pago a los PPL para lo que es el los servicios que nos brindan dentro de los de los cerezos referente al capítulo de bienes muebles inmuebles ahí tenemos un contrato multianual que es la implementación de las cámaras en Ciudad Juárez que es el establecer 600 cámaras de video vigilancia precisamente para que refuercen las medidas de seguridad pública es por ello que la suma de estos capítulos nos arrojan ya los 2.406 millones de pesos teniendo un impacto real a favor del 14.2% retomando que el impacto mayor se refleja en el tema de servicios personales el referente a la proyección de cierre es muy similar precisamente a lo que se trae presupuestado para el ejercicio 2021 ya directamente de la misma dependencia entonces si hacemos un desglose de nuestro presupuesto estamos hablando que el 62% se destina al capítulo de servicios personales el 19% a materiales y suministros el 16% a servicios generales que al final de cuentas lo fuerte cubre también es parte de los viáticos y realmente lo que son las transferencias y subsidios equivale realmente al punto 0 1% y lo que es el activo o dándole continuidad al contrato estamos hablando del 3% del presupuesto proyectado para el ejercicio 2021 para nuestros organismos descentralizados o fideicomisos tenemos lo que es el autorizado de este 2020 12 millones de pesos para el fideicomiso policía amigo que ya para el 2021 ya surgiría la división del fideicomiso policía amigo directamente de la CES y del fideicomiso policía amigo de la agencia estatal de investigación es decir continuamos con la separación pero realmente los montos es exactamente los mismos nada más que se está reorientando a donde debe de ser el fideicomiso tránsito amigo pues nos quedamos básicamente con el mismo monto y sería una presentación pues muy visual de cómo tenemos nosotros proyectado el presupuesto para el 2021 y como todas las dependencias a nosotros nos interesaría mayor recurso en base a lo que son nuestros requerimientos pero también entendemos la misma naturaleza de otras dependencias y que cada quien va a defender su presupuesto sabemos que la cubija es del mismo tamaño entonces si se jala de un lado se deja desprotegida de otra obviamente también la secretaría de hacienda en referencia a la planeación yo sé que buscarían en todo momento tratar de no generar deuda de hacer su trabajo como dependencia que ahorita lo han hecho de una manera muy prudente muy adecuada entonces por lo pronto nos quedamos con la tarea de generar ese recorte lo antes posible para enviarles el detallado y el comparativo me debe me debe el dato el dato de y si me gustaría conocerlo si lo tiene a la mano el dato de la prevención del área de prevención del delito aquí lo saco a la mano permítame un momento aquí lo debo de tener incluso en el préstamo diputado de la rosa se contempla un aumento importante en las políticas de prevención que esa es la parte que sí que sí me agrada el préstamo sí sí bueno este estamos dándole una revisada lo del préstamo este es muy importante platicar inclusive sí como no a ver sí si me pudiera explicar este y si es muy importante que hagamos sinergia todos los proyectos que estamos tratando la prevención del delito don Emilio es es fundamental esto sí claro tomamos en cuenta diputado claro que lo haremos gracias sí don Rafael diputado ayer referente a nuestro programa presupuestario de prevención de violencia y delincuencia con participación ciudadana dentro del ejercicio 2020 nosotros teníamos 28 millones 268 mil pesos y para el 2021 tenemos programado 33 millones es decir tener un crecimiento de 4 millones 700 en donde la mayor parte se va en el capítulo 1000 que sería servicios personales con un crecimiento de 7 millones 800 y en el capítulo 2000 que sería materiales y suministros tendríamos ahí un decrecimiento de 268 mil pesos al igual que servicios generales es decir donde se nota impactada realmente esa actividad es en la plantilla de servicios personales si nos vamos a los montos más duros en lo que es el impacto presupuestal sería reducción de combustible gastos de operación arrendamiento de vehículos servicios profesionales incrementamos obviamente en el sentido de mantenimiento de muebles en prevención que se deriva de las relaciones laborales del capítulo de servicios personales tal cual y hay también una reducción en lo que viene siendo servicios de traslado y estancia o sea que sería viáticos tal cual así mismo en el detallado le incluyo el reporte perdón yo sí quisiera preguntar también si nos puede ayudar por favor también a comentarnos el maestro Ulises Pacheco del recurso que él tiene de FASP en materia de prevención no entendí si se va a hacer vicios lo de prevención y luego por otro lado licenciado López Parra insisto aquí entiendo lo que dicen de los vehículos propios de las refacciones y todo pero entonces ¿por qué hay otro concepto de reparación y mantenimiento del equipo de transporte por 11.737.591 yo sí me gustaría por favor que nos aclarara de qué se trata también el concepto de servicio de vigilancia de 3.795.000 los servicios profesionales científicos y técnicos integrales que son 4.339.000 a qué se refiere también por favor insisto entiendo la parte de los viáticos gracias por aclararlo pero por otro lado tiene un concepto de 3 millones de pesos en traslados 3.058.000 yo creo que nos tendrían que hacer un comparativo con el año pasado y explicarnos en qué consiste la diferencia ahora me preocupa insisto esta parte de refacciones y mantenimiento entiendo esta parte de los vehículos propios pero entonces otra vez tenemos un concepto de 11.737.000 pesos no me queda claro a mí en lo personal y me gustaría también si son tan amables por favor de contestarnos dice ayudas sociales a personas 11.744.000 me gustaría saber de qué se trata este concepto en materia de equipo de comunicación y telecomunicación sabemos que es un programa con prioridad nacional saber qué viene en el presupuesto estatal qué en el federal qué trae contemplada la fiscalía qué trae contemplado la Secretaría de Seguridad Pública en tema de registro igual el desglose de qué concepto es tanto de FASC de fiscalía como de la secretaría porque la fiscalía está pretendiendo comprar este año otro equipo tecnológico por 33 millones de pesos equipo que se viene comprando desde el 2017 o sea se ha comprado varios entiendo que la delincuencia va avanzando pero pues sí me interesaría saber eso por otro lado tenemos el concepto de compensaciones por 297 millones pero por otro lado hay otro concepto que se llama prestaciones contractuales por 64 millones y preguntarle también con respecto al personal eventual si pudieran hacernos el favor de aclarar tanto el maestro Ulises Pacheco como usted si se trata del personal eventual que está en la nómina de FASC o cuál es el personal eventual que tiene una nómina de 222 millones de pesos gracias que amable bueno empezamos con lo que viene siendo los 3 millones y medio de pesos el que hay básicamente es un contrato que nosotros tenemos con los cerezos para que trasladen al personal es decir del punto A donde pasa el camioncito recoge a todo lo que son la gente que labora dentro del cerezo y la traslada a esa zona para que precisamente brinde el servicio y posteriormente terminando la jornada laboral se regresa a lo que es al punto de recolección de los mismos por otro lado los 11 millones de pesos eso es los insumos contamos con lo que perdón 2 millones de pesos que son las refacciones que nosotros compramos es decir ya sea para brisas ya sea el aceite es algunos insumos que nosotros directamente podemos cargar dentro de la misma secretaría para no generar un gasto adicional en lo que es el taller y nosotros mismos brindar esos servicios obviamente para hacer una reducción del costo lo que yo se considero importante es todas estas cuentas presupuestales precisamente hacer el comparativo hacer el ejercicio del desglose de lo que teníamos primero en conjunto es decir como fiscalía general del estado en este 2020 y como se está recorriendo en el 2021 dividido por fiscalía y por secretaría para que precisamente podamos determinar el crecimiento o el decrecimiento de esta misma cuenta y también nos refleja si realmente fue una reorientación del recurso les parece si en ese mismo reporte incluyo esta información si por favor licenciado excelente gracias si gracias si me lo permiten me pronuncio respecto de lo que es únicamente prevención del delito que es lo que hemos ejercido y hoy es lo que estamos proyectando 2021 en los años anteriores 2019 y 2020 en lo que se etiqueta en el en el FAS en prevención del delito únicamente hemos estado invirtiendo alrededor de 5 pasadito de 5 millones de pesos que tiene que ver con este honorarios de 14 personas que si se mantienen de aquí desde el secretariado se sostiene esa nómina vía de honorarios de 14 personas y proyectos integrales por un millón y medio de pesos tanto los honorarios como el proyecto integral que regularmente viene desarrollando la subsecretaría anteriormente dirección de prevención del delito por parte del recurso FAS es de poquito más de 5 millones de pesos este año para poner en contexto antes de explicar qué es lo que estamos proyectando efectivamente el recurso FAS lo estamos proyectando porque todavía no tenemos oficialmente cuánto es la partida federal que nos corresponde para este 2021 aquí les doy un dato que el próximo lunes 21 de diciembre el presidente de la república convocó a consejo nacional de seguridad a los 32 gobernadores y ahí se van a votar los criterios de distribución de la fórmula 2021 del recurso del recurso FAS y yo creo que en la siguiente semana estaremos en condición ya de tener un presupuesto oficial y real de cuánto es lo que vamos a ejercer aquí en el secretariado ejecutivo en el 2021 pero bien nosotros estamos ya proyectando haciendo esta proyección del presupuesto 2021 en base al presupuesto 2020 en el 2020 insisto en para prevención del delito para la subsecretaría se destinó poquito más de 5 millones de pesos este es para este año 2021 si se están considerando esas mismas plazas de 14 personas de honorarios más un proyecto integral que hace igual la misma cantidad de 5 millones de pesos pero también aquí nosotros estamos etiquetando por instrucción del gobernador pero todavía no es oficial otros 15 millones de pesos para invertir en prevención del delito entonces en ese sentido estaríamos esperando a la siguiente semana como viene la partida la partida federal para darle este incremento que es una instrucción y una prioridad para el gobierno del estado y para el señor gobernador javier corral que le incrementemos en este año desde el recurso paz 15 millones de pesos más insisto insisto es una proyección todavía no tenemos los datos oficiales si podemos cumplir con esta meta maestro maestro pacheco si maestro este igual que como lo planteaba con con el director de seguridad pública usted estaría de acuerdo en que provocáramos una reunión general de todas las dependencias y de todos los programas de prevención del delito para poder desarrollar una estrategia estatal una gran estrategia dentro del estado para que la prevención del delito fuera este homologada en los mismos sentidos con con rendición de cuentas con parámetros de resultados porque este es fundamental y buena y esta observación que le ha hecho el gobernador es algo que hemos estado discutiendo todo el año la necesidad de incrementar la atención y cambiar ir cambiando los paradigmas de la persecución de los delincuentes a la prevención de los delincuentes sale sale más barato un ciudadano que no se convierte en delincuente que perseguir y detener y encarcelar a un delincuente efectivamente si es importante que intentemos una amalgama de todos los proyectos y que nos pongamos de acuerdo en en lógicas en resultados específicos para poder avanzar en el área de prevención del delito porque cada quien trae su programa de prevención del delito y sus políticas y sus paradigmas a seguir y creo que ya estamos muy avanzados en eso de acuerdo diputado la rosa y que le parece si además invitamos a FICOSEC ah no claro FICOSEC y FECAC deben de de participar porque tienen tienen recursos y tienen recursos que también ellos aplican este autónomamente digo no hermano para eso son pero el tema cursa precisamente por ahí la instrucción del gobernador no es que el dinero este nuevo que se va a obtener lo que se está solicitando vía FAS y como bien lo dice Ulises todavía está en un proyecto no va a la secretaría va a un entramado de todos los proyectos sociales que hay y que se van a amalgamar en la reconstrucción de espacios públicos no viene directo etiquetado a la secretaría sino que viene a proyectos de prevención pero de prevención transversales a toda la a todo el gobierno perfecto gracias muy amable si me permiten un comentario adelante iris por favor qué tal bueno pues mucho gusto iris villalobos directora de presupuesto de la secretaría de hacienda me gustaría hacer mucho pues el comentario de que la secretaría de seguridad pública al igual que el resto de las secretarías del poder ejecutivo la verdad es que han hecho un gran esfuerzo para pegarse al techo presupuestal que se les asignó como ustedes saben pues hay una reducción de cerca de 4 mil millones de pesos para el poder ejecutivo y pues aquí podemos ver a la secretaría que realmente el presupuesto pues lo están enfocando a lo que es servicios personales perdón y pues todo lo que es la operación de la secretaría considerar una disminución para ellos creo que se vería habría mucha afectación entonces pues ojalá en lugar de alguna reducción que se pudiera estar pensando en alguna reasignación de algún otro ente que a lo mejor no se ha hecho todavía es que no ha hecho todavía estos esfuerzos ¿no? también aquí pues podemos apoyar a Rafa con todo gusto para poder clarificar todos los conceptos que piden los diputados en lo que podamos ayudar estamos también a la orden y pues nada más quería poner eso sobre la mesa ¿no? que realmente ya el presupuesto está muy muy corto yo creo que pues incluso hay mucho equipamiento que también se está planteando con lo del préstamo del FAFE porque ya no cabía en el presupuesto de la secretaría gracias Iris muy de acuerdo contigo la verdad es que entendemos el yo quisiera insistir sobre un tema creo que hablo por mi compañero Gustavo de la Rosa de acuerdo a lo que he escuchado de él de Marisela nosotros no estamos o sea tenemos muy claro la función de seguridad pública y es primordial es vital nuestra intención no es que se reduzca nuestra intención es ver en qué se va a gastar y que con lo poco que se tenga se haga lo mejor posible me encantó y le aplaudo la respuesta al secretario de decir pues prefiero uniformes a toner ¿no? que evidentemente también se requiere toner pero creo que vale la pena por ejemplo verificar los conceptos evitar que se dupliquen en fiscalía saber por ejemplo en materia de telecomunicaciones y en materia de inteligencia secretario lo que se adquirió por ejemplo el año pasado que nos pidieron no sé si ustedes recuerden Gustavo Marisela un enorme incremento en las capacidades del C4 y se adquirieron un montón de sistemas inclusive también de inteligencia y este año la fiscalía pide otro por 33 millones de pesos cuando yo estaba justamente en el sistema estatal se compraron también otros dos sistemas de inteligencia entonces creo que sí vale la pena que tengamos clarificado qué es porque no es que nos interese que se le quite dinero más bien queremos que se enfoque en lo que tiene que ser para que nuestros elementos de seguridad y justicia realmente puedan hacer bien su trabajo este y en ese sentido pues sí es importante que tengamos claro qué es qué es lo que estamos aprobando de las principales funciones de un diputado justamente está esta parte de la aprobación del presupuesto y este y creo que es importantísimo saber qué viene etiquetado en el recurso federal como en el tema de insisto de comunicaciones de telecomunicaciones de inteligencia lo mismo en el tema de fiscalía lo que se compró el año pasado puesto que el C4 ahora pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública agradeceríamos mucho también por favor el detalle y el comparativo de estos rubros saber exactamente en qué va y qué va por cada uno de los presupuestos porque dentro del presupuesto de fiscalía pues también se incluye este rubro qué amable gracias Sí, diputada nada más aclarando un poco el tema de los equipos de inteligencia se adquirieron este año de hecho el presupuesto dio para comprar unos equipos sin embargo el estado es muy grande el estado lo debemos de dividir por lo menos nosotros lo tenemos dividido en cuatro zonas y cada una de esas cuatro zonas debería de contar con exactamente el mismo equipamiento lo que se cumplió fue lo mínimo indispensable para funcionar en el estado pero lo idóneo sería que cada una de las áreas tuviera sus propios equipos porque estar moviendo los equipos de un lado para otro se complica demasiado entonces la idea es ir adquiriendo paulatinamente equipos que nos hagan suficiente el trabajo en cada una de las áreas y que no tengamos que estarlos trasladando entonces por ahí viene el incremento de la tecnología puedes estar comprando el mismo equipo pero en realidad debíamos de haber comprado cuatro equipos juntos uno para cada zona del estado le encargaría mucho secretario si nos pudieran y si el licenciado lópez parra comprendo lo que lo que comenta si nos pudieran hacer por favor un comparativo insisto que se está comprando en todo lo que que se ha comprado servicios de inteligencia de telecomunicaciones en los últimos ejercicios fiscales que viene proyectado para este año por favor y el detalle de que consiste cada uno de estos equipos entendemos su preocupación y cuente con que con que pues definitivamente en esta comisión nos interesa que el personal operativo cuente con lo que hace falta solamente pues que tenemos que analizar de qué se trata por favor señor secretario mire ese es el otro punto que nos interesa de manera fundamental yo tengo 50 años en estas cosas los últimos 30 dedicados muy cerca a los problemas de seguridad y he conocido por lo menos 8 proyectos de organización y establecimiento de cámaras de videovigilancia en Ciudad Juárez todas todas han fracasado todas han fracasado y se ha gastado un dineral si pedirle que ya que se va a concentrar finalmente el C4 en la policía del estado que ejerza todo su liderazgo don Emilio todo su liderazgo para poder de una vez por todas establecer un modelo un sistema de videovigilancia en la ciudad y supongo que en las demás ciudades pero este la situación de Ciudad Juárez es patética en cuanto a los programas de vigilancia pero ha sido patética por lo menos desde desde mil desde dos desde mil novecientos noventa y ocho y entonces esto es dramático de verdad es dramático que matan a alguien y la cámara estaba apuntando al cielo es dramático que no se le puede dar seguimiento a un homicidio que se cometió y que no hay la posibilidad de dar el seguimiento por qué calles fue caminando ese vehículo entonces si quisiera yo suplicarle que ejerza todo su liderazgo usted ante todo lo veo yo como una persona con un liderazgo eficaz en el en lo operativo y es que si no resolvemos de una vez por todas el problema de la videovigilancia nunca vamos a tener suficientes policías para poder este atender los grandes problemas que nos está generando la delincuencia son los grandes temas son los grandes temas agradezco su comentario y si agradezco su comentario y si efectivamente el tema de las videovigilancias en Juárez ha sido un tema en donde se ha pecado porque se han comprado equipos que no son interconectables lo que hicieron ahora fue hacer un incremento en las capacidades del C4 junto con el municipio en donde juntamos el CER y el 911 se van a impulsar la compra de cámaras casi por 150 millones entre ciento y tantos el municipio y 150 casi nosotros de ahí vienen etiquetadas unas que ya están comprometidos casi cincuenta y tantos millones que vienen en este presupuesto del 2021 y lo principal es que estamos haciendo un sistema que permita que se interconecten todas aquellas cámaras que puedan estar utilizadas vía internet de manera que se va a formar un gran una gran red de intercomunicación que le llamamos colaborativa en donde va a estar los empresarios y los particulares podiendo permitirnos la conexión de sus cámaras en sus casas y sus negocios para que podamos tener una mayor capacidad de espectro y si definitivamente el problema de las cámaras es que se compran pero luego no se les da mantenimiento porque se necesita mucho recurso también para estar dando mantenimiento y de ahí es donde de repente tenemos que encontramos que teníamos casi 500 cámaras y de las cuales solamente funcionaban 120 entonces hemos tenido que rehabilitar algunas las que se pudieron rescatar se rescataron y estamos trabajando también muy fuerte con los demás municipios que si bien es cierto Juárez es una ciudad con muchos problemas también el resto del estado merece la atención y estamos viendo el C4 de Parral el de Cuauhtémoc y el de aquí de Ciudad Chihuahua pues está bajo la supervisión del municipio y en algún momento nos lo van a pasar pero aquí el escudo de Chihuahua es muy fuerte y van a sufrir una segunda etapa de incremento y ya lo estaremos participando nosotros también con las cámaras que tenemos aquí en Chihuahua Capital entonces agradezco sus comentarios y efectivamente estamos muy muy dedicados a que el C4 tenga un fortalecimiento muy importante en todo el estado gracias quisiera hacer una sugerencia si podemos quitar ya esa presentación y nos pudieran hacer el favor de enviarnos y si guste eso que dentro de su perfil usted está muy enfocado en la inteligencia y no se puede hacer trabajo policial sin la inteligencia entonces esa parte insisto la entendemos pero si nos gustaría saber y tener claridad por transparencia y porque nosotros tenemos una responsabilidad no solamente legal sino la más importante que es una representación popular los tres diputados con los que está usted ahorita reunido fuimos electos por la gente entonces a la gente es a la que nos debemos y es la que nos pregunta qué estamos aprobando yo les agradecería mucho si nos pueden hacer un análisis de los últimos tres ejercicios fiscales de la compra que se ha hecho en equipo de telecomunicaciones en la compra de inteligencia de para qué es cada uno de los de los de los equipos es más le pediría un favor sote cuando yo todavía estaba en el en el secretariado Rafael hicimos compra de equipo de inteligencia con reprogramaciones del paso de ejercicios fiscales anteriores entonces sí pedirles por favor que nos comenten de qué se trata este reconocer el esfuerzo del del CERI en Ciudad Juárez pero sí creemos que no debe haber conceptos duplicados coincidimos en ese aspecto con la con la licenciada Villalobos en que el presupuesto es corto entonces por lo tanto pues queremos hacer el mejor uso de ello les vamos a agradecer mucho un análisis por favor de la red nacional de telecomunicaciones en Chihuahua reconociendo que es la más grande del país y por otro lado en qué consiste cada uno de los rubros de este año en qué consistieron los del año anterior tanto de FAS como de insisto los ejercicios fiscales tanto de fiscalía este año de Secretaría de Seguridad Pública y lo que se tiene proyectado más o menos Ulises o que tú has preconcertado con las áreas en estos rubros se los agradeceríamos mucho pues para poder tomar una decisión y sobre todo que tengan muy claro algo la intención de nosotros no es quitarle recurso a la seguridad pública sabemos que es una necesidad muy importante algo que sí quiero yo yo no quiero dejar de mencionar es ver pues cuando más o menos calculan ustedes también que va a tener un impacto en la disminución de la incidencia delictiva en Juárez la puesta a disposición justamente del equipamiento tecnológico que se ha hecho en el CERI la verdad es que pues desafortunadamente Juárez sigue teniendo una incidencia muy complicada sabemos que se la están rifando solos que no hay elementos federales realmente ayudándoles en la tarea si nosotros podemos colaborar también en solicitar esto saben que lo haremos les agradeceríamos mucho ese análisis no sé si mis compañeros y compañeras tengan algo más que agregar por favor listo listo licenciado por mí por mí me quedé con las dudas suficientes gracias es decir vamos a a establecer el mecanismo de aclaración y si lo logramos podemos dejar una Secretaría de Seguridad consolidada fuerte que es la aspiración de todos nosotros y por eso la separamos de la Fiscalía sí que no sea el hermano menor que sea el hermano igualitario en la lucha por la contra la delincuencia gracias Marisela tú querías comentar algo gracias diputada presidenta nada más ratificar lo que les comenté hace un momento y sobre todo que pues que se privilegie la transparencia en el recurso público de la dependencia esta nueva de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública gracias muy bien pues entonces resumiendo para ya no quitarle más tiempo Secretario Secretario Pacheco también muchas gracias Iris agradecerte mucho también por 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 estar aquí de verdad en esta reunión entonces estaríamos pendiente y convocando una nueva reunión lo que nos haría falta es el análisis justamente en el tema de impresiones de equipo de cómputo el análisis presupuestal tanto el ejercicio fiscal anterior como de este y comparado en este no solamente el de la Secretaría sino el de la Fiscalía para saber cuál es el aumento estaría pendiente también el análisis relativo a los insumos refacciones en materia de equipo de transporte por otro lado teníamos pendiente lo de cómo se llama hay otro rubro de hecho que a mí me llamó la atención el de protección y seguridad por 12 millones de pesos estaríamos hablando también todo lo que decíamos de fotocopiado impresión demás este y telecomunicaciones comunicación e inteligencia el comparativo por favor ahí de los ejercicios fiscales se los vamos a agradecer muchísimo y este y pues creo que no sé si 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 falta algo más compañeros este creo que esas fueron las dudas que teníamos y la propuesta que hacía el secretario diputado Gustavo con respecto a que busquemos una estrategia estatal en materia de prevención del delito así es verdad Gustavo así es exactamente ok muy bien pues si les parece bien nos nos quedaríamos con esos acuerdos no sé cómo cómo la vean sabemos que implica trabajo licenciado López Parra este mi celular es 614-184-7524 este estoy 614-184-7524 sus órdenes si le parece a usted bien ustedes coméntenos cuándo podrían tener listo este análisis para que podamos volver a tener la reunión y que nos vayamos sobre esos rufos específicos me parece bien y otra yo sí le diría este creo que que es muy claro lo que nos comenta también el secretario Emilio de la necesidad del equipamiento al personal ojalá que eso sea lo que se privilegie gracias diputada ya que empezamos a pasar teléfonos este el mío es 656 176 5987 y 656 327 7726 lo más lo más probable es que ninguno de los dos me encuentre pero aquí son los que tengo eso sí es así usted como tres horas después gracias algo que algo que me faltó no sé si lo comenté perdónenme yo tenía dudas sobre los conceptos de compensaciones y prestaciones contractuales si nos pudieran hacer el favor de verificar eso y sobre todo entiendo lo que comentaba el secretario Emilio la sesión pasada con respecto a las personas que se invitó de policía federal a venir aquí entonces sí sería importante porque yo sí se los quiero comentar sí es importante en una corporación policial también tener claro qué ganan cuánto ganan este las y los compañeros pues porque son los que se la apartan en la calle y son a los que nos interesa que les vaya bien entonces sí tener claridad cuánto están los salarios de la tropa de servicio de carrera y si estos elementos nuevos están como como policías o los tienen adscritos como analistas y si es como analistas hacer el comparativo con las demás áreas para saber cuáles son los sueldos de cada uno de ellos gracias perfecto así lo incluiremos dentro de y el compromiso por parte de nosotros es entregarle información lo que estamos comentando tanto la del FAS el detallado para que no quede ninguna duda de que se está duplicando el gasto y tanto el tema de servicios personales hacemos compromiso para que sea entregado lunes antes de la una de la tarde Ulises no tengo ningún inconveniente para hacer el comparativo de años anteriores de lo que se ha ejercido en este secretariado que se ha comprado y cómo se ha venido manteniendo nada más y ser enfático Georgina Bujanda pues si lo entiende muy bien los demás diputados también pero si ser muy enfático en esto respecto del 2021 insisto yo estoy en proyección aunque tengamos ya cuánto nos corresponde la siguiente semana nuestros tiempos de concertación y que ya quedemos en un convenio con la federación sería hasta finales de enero principios de febrero es cuando ya podemos nosotros oficializar qué es lo que vamos a comprar y cómo lo vamos ejercer que es ya cuando nos lo autorizó o nos dio el visto bueno la federación ahorita ya con lo del 2021 todo sería en proyección efectivamente vamos a cuidar muchos estos detalles de que no haya duplicidad con el presupuesto de gasto corriente el presupuesto estatal con el que estamos invirtiendo en el recurso federal de mi parte cuente con todo este ello ya habíamos hecho un análisis con el licenciado López Parra este hoy mismo entre hoy y mañana lo volvemos a hacer y lo volvemos a comparar la idea es de que el día lunes ustedes tengan el análisis por lo que respecta al presupuesto del licenciado López Parra ya que tengan ustedes la seguridad que lo que él presente no se está duplicando en el recurso que manejamos aquí en el secretariado ejecutivo y si me lo permiten ya a principios de febrero yo ya estaría en condiciones de exponerle esta honorable comisión que es lo que formalmente quedó concertado en el ejercicio 2021 de recurso federal fácil al contrario de verdad muchas gracias por tu disposición Ulises de hecho te mandé la línea casi que hoy temprano en la mañana se me fue y en serio no sabes tu llamada la recibí a las 7 de la mañana todavía no me levantaba pero aquí estamos no te agradezco mucho perdón este de verdad agradecerte mucho mucho la disposición siempre este a trabajar licenciado López Parra también muchas gracias secretario Emilio le agradezco mucho su disposición o sea a mí me sorprende mucho no me lo tome a mal pero luego hay secretarios que tienen tareas menores y les habla uno y le dan cita como en abril del 2023 y usted siempre está puesto para la orquesta y eso es invaluable se lo agradezco gracias diputada estoy en la orden bueno pues diputada Marisela veía que me escribías pero adelante luego luego bueno pues presidenta con tu permiso me voy a retirar voy a una colonia tengo cita desde las 11 ya voy un poquito retrasada pero pues gracias por este juntarnos y por aclarar las cosas y este ejercicio se hiciera con todos los titulares de las dependencias otra cosa sería el estado ¿verdad? porque podemos tener claridad en lo que se está haciendo y sobre todo poder ayudar y participar para mejorar nuestro estado que tanta falta este pues le hace ¿no? muchas gracias a todos y estoy al pendiente gracias diputada gracias gracias a todos pues nos vamos a quedar sin cuoron Gustavo entonces licenciado Trejo yo creo que para la aprobación de los dictámenes lo vamos a tener que llevar siguiente reunión esperemos contar también con la presencia del diputado Álvarez y del diputado Villarreal y pues si les parece bien yo creo que podríamos dar por terminado nos haría falta estos análisis este de veras agradecerles mucho la disposición y que sobre todo pues tengan muy claro que somos unos enamorados y lo digo de veras con la convicción de que me va a decir lo mismo Gustavo somos unos enamorados de la seguridad pública somos unos enamorados de la prevención y somos unos enamorados de creer que otro estado más seguro y en paz es posible entonces coincido con Gustavo estos ejercicios son parte de lo que tenemos que hacer y lo vamos a seguir haciendo y estamos seguros de que saldrá algo bueno y cuente con nosotros diputada hasta por eso nos vamos a reelegir con el favor de Dios bueno ha sido un gusto saludarles hasta luego hasta luego bye